Trabajadores barranqueños de la industria metalmecánica realizaron protesta a las afueras de una obra en construcción que se realiza en el sector del corregimiento del centro por parte de una empresa contratista. Aunque se presenta acá con esta empresa Trimeca, no nos ha querido tener en cuenta las especialidades que tenemos acá en Bazanca Bermeja. A pesar de que hay otros trabajos que comienzan entre dos o tres meses, no quieren por lo menos coger el listado de los que estamos aquí postulados y decir vamos a llamar de ahí, porque únicamente han tenido en cuenta es la Chava y por aquí cerca los de acá y no más. Ellos dicen que no va a comenzar más trabajo, pero si nosotros ahorita no empezamos a buscar desde ahora, cuando venga a empezar la otra parte dicen ya llegaron tarde. Aproximadamente 100 personas integraban la protesta en el sector de la Chava. Trabajadores de diferentes especialidades exigen a la empresa ser tenidos en cuenta por tratarse de habitantes de esta zona. Aquí tenemos alrededor de más de unas 50 a 100 personas que estamos en este momento aquí en la mañana. Las especialidades más que todo hay ayudante técnico, metalmecánico, ayudante de tubería, pailería, soldadura, electricistas, obreros, aparejadores, operadores de grúas, choferes, albañiles como tal. Esas son las especialidades que estamos acá hoy esperando esa oportunidad. Desde la semana pasada hemos estado acá tratando de llegar a un acuerdo con la empresa, pero la empresa, la señora administradora ha sido muy reacia en decidir con la gente y puede hablar con nosotros y llegar a un acuerdo de tenernos en cuenta, basado como la gente quiere que nos tengan en cuenta y así se soluciona y seamos teniendo en cuenta los trabajos que van a realizar la empresa Trimeca aquí en la refinería en las líneas de contraincendio. Hasta el momento la empresa no les ha respondido por esta protesta, sin embargo aseguran que en otras oportunidades la empresa les ha dicho que tiene contratado personal de Barranca Bermeja.